Y además un esquema especial, que se pueda rentar la vivienda con alrededor de un tercio como máximo del salario y que después esa renta se vaya acumulando para adquirir la vivienda si es que así se desea con una familia. Para eso se requiere modificar la ley del Infonavit y también algunas reformas constitucionales que es lo que estamos planteando para el próximo periodo.